Me siento tan triste hoy, que casi vuelvo a llorar, de nuevo vuelvo a pensar en ti. Los Barba, te quiero ver cantar. Me siento tan triste hoy, que casi vuelvo a llorar, de nuevo vuelvo a pensar en ti. No quieras que no siento, que estoy en ti, que quiero ver cantar, volver a poder ir. Me siento tan triste hoy, que casi vuelvo a llorar, de nuevo vuelvo a pensar en ti. Me siento tan triste hoy, que casi vuelvo a llorar, de nuevo vuelvo a pensar en ti. Te quiero ver cantar. Volver a poder ir, 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 te quiero cantar.